Soy el mismo Soy el mismo Quien te prestaba su oído Sin importarme que el tiempo nos pasara lentamente Hasta quedarnos dormidos Y aunque la vida tal vez Nos haya llevado por distintos caminos No somos superhumanos Para controlar o cambiar el destino Soy aquel El mismo de ayer El que escribía sus canciones en el tren Soy aquel El que nunca se fue El que pintaba tu carita en un papel Ni la fama Ni el dinero Han podido Sigo siendo Ese que da la vida Por estar contigo Y es tu rivalidad norteña para ti mamacita Con mucho cariño Soy el mismo Quien te prestaba su abrigo El que salía contigo Es comida de tus pan Si te robaba cariño Y aunque la vida tal vez Nos haya llevado por distintos caminos No somos superhumanos Para controlar o cambiar el destino Soy aquel Soy aquel El mismo de ayer El que escribía sus canciones en el tren Soy aquel El que nunca se fue El que pintaba tu carita en un papel Ni la fama Ni el dinero Han podido Sigo siendo Ese que da la vida Por estar contigo Soy aquel El mismo de ayer El que escribía sus canciones en el tren Soy aquel Soy aquel El que nunca se fue El que pintaba tu carita en un papel Ni la fama Ni el dinero Han podido Sigo siendo Ese que da la vida Por estar contigo ¡Oh, oh, 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 Gracias por ver el video